Chau No había mucha gente y de espaldas andaban conversando Pero sentí un amor que me miraba Con un show de vino, el pelo, delgada, ojos de caramelo Y sé que el amor es todo un proceso Yo te juro que es mentira, mi alma la fue en ese momento Perdí la canción, perdí la palabra Perdí la noción de tiempo, fue claro, no fue un presentimiento Siempre ocurre, pero no es igual Siempre ocurre, pero no es igual Me estoy enamorando Me he quemado toda la vida Me estoy enamorando Me he quemado toda la vida Después de una hora de estar callada Me digo yo te sigo y te amo desde hace mucho tiempo Siempre ocurre, pero no es igual Siempre ocurre, pero no es igual Me estoy enamorando Me estoy enamorando Y sé que para toda la vida Sé que para toda la vida Con su voz de niña Con su voz de niña quedo obsesionado Me he quemado toda la vida Yo te quiero que es mentira, mi alma la fue en ese momento me he ESTOY ENAMORANDO Velo entre mis dedos, lo que me mata y me croniza. Me da con mis manos, lo que deseo todo el día. Me estoy enamorando, sé que para robar la vida. Gracias por ver el video.